Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, comentarte que en forma auspiciosa hemos vuelto a la presencialidad. Es una presencialidad alternada. Una semana asisten a la presencialidad los segundos y los cuartos y la segunda semana los primeros y los terceros. Fue una presencialidad muy esperada porque el nivel superior es uno de los últimos niveles de ingreso a la presencialidad. Bueno, así que la verdad que estamos muy contentos de vernos las caras, de circular por la institución y de poder estar con nuestros estudiantes. ¿Cómo afectó la pandemia? ¿Disminuyó los alumnos o hubo interés mayor? La pandemia fue un golpe muy duro para la enseñanza y para el nivel superior. Nosotros hace dos años que estamos trabajando en la virtualidad. El impacto tuvo que ver con el desgranamiento, básicamente. Bueno, muchos estudiantes han conseguido trabajo, ha impactado en el nivel económico del estudiantado, en el nivel psicológico de nuestros profesores, en altibajos. La verdad que fue un tránsito, además de novedoso, muy significativo en lo subjetivo. Por eso es tan auspicioso y estamos tan contentos de regresar a la presencialidad. ¿Y cuáles son las propuestas que podemos tener acá? ¿Qué podemos estudiar? ¿Qué podemos saber? Bueno, el instituto tiene una oferta académica muy importante en términos de formación docente. Tenemos un bloque de carreras. Podemos agruparla en el profesorado de nivel inicial y profesorado de nivel primario. Ese es un bloque importante. Es relevante que la comunidad sepa que son carreras completas. Es decir, si bien hay asignaturas que se comparten, son carreras que, bueno, que se abren todos los años. Entonces, está pensado también para el perfil de los estudiantes que trabajan. Tenemos otro bloque de carreras que tiene que ver con los profesorados de educación secundaria. Ahí tenemos el profesorado de biología, tenemos el profesorado de lengua y literatura y tenemos el profesorado de historia. Bueno, tanto el profesorado de biología como el profesorado de lengua y literatura son carreras completas. Eso también es muy importante. La única carrera cíclica que nos ha quedado es la carrera de historia y estamos trabajando a nivel ministerial para que se pueda completar. Finalmente, otra oferta de formación tiene que ver con la tecnicatura de mantenimiento industrial. Es una tecnicatura que dura tres años de cursado. El mantenimiento tiene que ver con el desarrollo correctivo, diríamos, y preventivo en instalaciones frigoríficas, papeleras, de transporte, de alimento, mantenimiento electrónico, hidráulico, mecánico, eléctrico. Es una carrera que es interesante que la comunidad de San Carlos y alrededores la conozca porque es nueva y aporta al desarrollo industrial de la zona. Bueno, dado que ya queda poco tiempo de cursado, ¿cuándo podemos inscribirnos? Bueno, los aspirantes pueden inscribirse a partir del 22 de noviembre hasta el 17 de diciembre. Bueno, invitamos a toda la comunidad que quiera acercarse a conocer el instituto, la oferta de las carreras, el plan de estudio, el tipo de documentación que tengan o que requieran traer para dicha inscripción. Las puertas del instituto están abiertas a partir de las 15 horas hasta las 21.